¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Zanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del inesperado, impensado quizás, problema que está sufriendo la selección de Brasil. Una selección brasileña que claramente ha tenido un año para el olvido en el 2023, flojo en eliminatorias, perdiendo muchos partidos que históricamente no perdía. Pero que evidentemente si hacemos un análisis en general, sobre todo los jugadores que tiene y la camada actual, hay un problema que quizás históricamente hablando, Brasil hace mucho que no tenía, por no decir que prácticamente nunca ha tenido y que en la actualidad es una de sus principales falencias. Vamos a estar analizando un poco justamente eso y después intentar quizás suponer, porque realmente no hay una explicación quizás clara, respecto a cuál puede llegar a ser el motivo de este problema que está sufriendo Brasil. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con el video. Como les comentaba al comienzo del video, sin duda Brasil ha sufrido uno de los peores años de su historia, futbolísticamente hablando. Acostumbrada a ganar prácticamente todo lo que juega, a ser protagonista en todas las competencias en las que participa y sobre todo a clasificar caminando a los mundiales, ha tenido un año en el cual comenzó bastante flojo, con varias derrotas en amistosos, sobre todo frente a selecciones africanas, como por ejemplo frente a Marruecos y además recibiendo muchos goles, y en eliminatorias ha tenido un andar bastante flojo, a tal punto que hoy en día se ubica en la quinta posición, ha sufrido derrotas históricas frente a Colombia, frente a Uruguay y frente a Argentina casi consecutivamente, empate frente a Venezuela jugando local, algo impensado hace muy poco tiempo y que evidentemente plantean muchísimas interrogantes respecto al futuro de la canarilla. Sin embargo, si uno analiza en general la plantilla y los jugadores que Brasil convoca, la verdad es que tiene una muy buena selección en casi todas las posiciones. Si vemos el arco, probablemente Brasil tenga en cuanto a jerarquía uno de los mejores tandems de arqueros que hoy en día tiene una selección. Ederson y Allison deben competir dentro del top 5 de los mejores arqueros del mundo y tienen la posibilidad de tener a los dos en el plantel. En cuanto a centrales, tiene también una buena variedad. Es cierto, Militao probablemente uno de los mejores que tiene está lesionado, pero va a volver. Marquinhos siempre ha sido solidez en Brasil, más allá de algunos que otros errores. Gabriel Magaláes en el Arsenal, Bremer en la Juventus. En la mitad de la cancha también tiene algunos jugadores interesantes, por ejemplo, la pareja del Newcastle, Bruno Guimaraes y Joelinton. Lucas Paquetá también está en un buen momento en el West Ham. Douglas Luiz, también Casemiro históricamente hablando. Y bueno, ni siquiera les digo si nos vamos a la delantera que tiene una variedad y una calidad que ninguna otra selección en el mundo tiene. Vinicius, Rodrigo, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesús, Rafinha, Neymar que se tiene que recuperar, jóvenes como Hendrick, como Víctor Roque. Realmente lo de Brasil en ataque no genera ningún tipo de duda. Pero como notarán, hay una posición de la cual no he hablado y es en lo cual me voy a centrar en el video de hoy a analizar y intentar entender qué es lo que está ocurriendo en Brasil, que son los laterales. Y como verán en el título del video, hablo de el inesperado o el inexplicable problema que está sufriendo la selección de Brasil. ¿Y por qué me refiero con ese término, con ese objetivo, a este problema que sufre la selección verde-amarela? Porque la verdad es que Brasil, si bien los laterales en general, es un problema que tiene muchas elecciones que cuesta producir en ese puesto. La realidad es que Brasil, históricamente hablando, ha tenido alguno de los máximos referentes en esa posición y ha inclusive hasta hace no tanto tenido de los mejores laterales, tanto derecho como izquierdo del mundo. Si nos vamos a la década del 50, cuando ganó sus primeros mundiales de Yalma y Nilton Santos, uno en Palmeiras y otro en Botafogo, fueron clave en la década del 50 para la obtención de las primeras copas del mundo. Ya en los 70 y en los 80 la aparición de Carlos Alberto por el lateral derecho, que jugó muchos años en Santos, de Nelinho en Cruzeiro o de Junior en Flamengo. Y ya si llegamos a los 90 comenzamos realmente con alguno de los mejores laterales de la historia y del mundo. Por ejemplo, en los 90 Brasil dominó ampliamente y también en los comienzos de los 2000 con Cafú jugando por la derecha y con Roberto Carlos jugando por la izquierda. Creo que en la memoria colectiva de muchos habría que repasar probablemente en ambos laterales, si no el mejor, uno de los mejores laterales que ha tenido toda la historia del fútbol, no solamente Brasil. Y si nos venimos más cerca en el tiempo, Brasil 2010, 2015 e inclusive un poco más adelante, ha tenido dos de los mejores referentes y también probablemente de los mejores laterales del mundo en ese momento. Como Dani Alves jugando por la derecha muchos años en Barcelona y Marcelo jugando muchísimo tiempo en el Real Madrid por la izquierda. Dos laterales realmente de los mejores que hemos tenido y tenía además muy buen recambio de jerarquía y de muy buena calidad. Porque durante muchos años la competencia en el lateral derecho, por ejemplo, Dani Alves, era Maicon, otro lateral tremendo de probablemente su mejor etapa en el Inter cuando termina ganando la Champions en el año 2010. Y el recambio de Marcelo fue Felipe Luis, que lo hizo de muy buena manera durante muchos años de la mano de Cholo Simeone en Atlético de Madrid. Realmente si hay algo que Brasil nunca ha escaseado y que sobre todo siempre ha tenido calidad es en los laterales. Sin embargo, si nos vamos a lo que fue la última copa del mundo en Qatar 2022, donde la actuación de Brasil lamentablemente también quedó por debajo de las expectativas, sobre todo teniendo en cuenta que llegaba como una de las candidatas al título, los laterales de Brasil realmente eran muy flojos y fue un problema recurrente que tuvo a lo largo de todo ese Mundial Tite. Fueron convocados Danilo en el lateral derecho, un lateral que hoy en día está en la Juventus y que no destaca y mucho, inclusive está jugando casi de central. Alexandro en el lateral izquierdo, otro que también ha tenido muchos mejores años que en la actualidad. Dani Alves de 38 años jugando en Pumas de México termina siendo convocado y creo que este es el síntoma más claro de la escasez que está sufriendo Brasil. Y también fue convocado Alex Telles, el lateral que hoy en día ya ni siquiera juega en el fútbol europeo y se fue a jugar al fútbol árabe. Tuvo problemas a tal punto que se le lesionaron los laterales izquierdos, tuvo que improvisar mucho tiempo con Eder Militao, sobre todo en los partidos de octavos frente a Corea y cuartos frente a Croacia, donde finalmente terminaría eliminado en los penales. Y Dani Alves inclusive en un partido, a pesar de sus 38 años, fue titular frente a Camerún. Creo que todo esto que les comento es un síntoma claro de todo lo que le está ocurriendo a Brasil. Ahora bien, analicemos en la actualidad cuáles son los laterales que tiene Brasil, tanto por derecha como por izquierda. Por ejemplo, en el lateral derecho, yo creo que hoy en día sin duda, la gran promesa y todo lo que está depositado en cuanto a expectativas de cara a futuro, está en Jean Couto, el futbolista joven que pertenece al Citigroup, que está haciendo una buena temporada en el Girona, pero que habrá que ver, claro, es joven, recién comienza a destacar en un equipo como el Girona de España. Después veremos cuando vaya un equipo importante, que muchos piensan que puede ir al City, si realmente se consolida como un gran lateral, pero hoy en día es un proyecto. Aparece Van Derson del Mónaco, aparece Dodó de la Fiorentina y Emerson Royal del Tottenham. Esas son las cuatro mejores alternativas. Honestamente, creo que todos vamos a coincidir, ninguno está dentro de los 15 o 20 mejores laterales del mundo en la actualidad. Y en el lateral izquierdo, inclusive es peor. Tenemos a Caio Enrique, también del Mónaco, que es la pareja que justamente hace con Van Derson en el equipo francés. Y aparecen jugadores como Ayrton Lucas, de Flamengo, que ha sido convocado. Renan Lodi, hoy en día ya jugando en el fútbol árabe. Y Carlos Augusto, que la verdad, honestamente, es más un volante por izquierda, pero que muchas veces ha jugado en esa posición, a pesar de que el Inter no juega como lateral, porque justamente Brasil no tiene laterales. Realmente, también, en esta posición, creo que todos vamos a coincidir, ninguno de los laterales izquierdo de Brasil, para mí, están dentro de los 20 mejores del mundo. ¿Por qué Brasil ha tenido esta baja de calidad de laterales? Que evidentemente ha sido un problema recurrente y que lo ha llevado también a tener una carencia en la posición, que lamentablemente lo ha llevado a no tener buenos rendimientos en las últimas competencias. Y honestamente, más allá del análisis que uno puede hacer, no hay una respuesta clara. Inclusive, se lo han preguntado justamente a Cafu y a Roberto Carlos, dos conocidos de la materia, que conocen también muy bien cómo se está desarrollando los jóvenes en Brasil, y sobre todo en esa posición, al ser dos de los máximos referentes de la historia, y ellos mismos contestan que no saben exactamente qué está ocurriendo en Brasil y por qué está costando producir tantos laterales. Por lo cual, desde mi humilde opinión, voy a intentar hacer un análisis que va más allá de Brasil de lo que puede estar ocurriendo. Creo que en el mundo del fútbol en general, el lateral clásico, el que juega en línea de cuatro, tanto por derecha como por izquierda, que justamente eran los Dani Alves, los Cafu, los Roberto Carlos, están quedando cada vez más en desuso. Es una posición extremadamente ingrata, porque son laterales que, si bien en ataque van muy bien, que siempre han caracterizado a Brasil justamente eso, en cuanto a lo que tiene que ver el retroceso y defender, es mucho más complicado. Justamente, creo que Dani Alves, Marcelo, Roberto Carlos en su momento, Cafu, justamente lo que tenían que lo llevaba a ser tan destacado era su labor en ataque, y como jugaban en equipos importantes, en el Milan, Real Madrid, Barcelona, quizás la labor defensiva no era tan clave, porque los centrales muchas veces hacían cargo, o el volante número cinco se metía atrás, o muchas veces también lo que ocurría es que jugaban con equipos que prácticamente no los atacaban. Entonces la realidad es que la espalda no era un problema tan importante. Sin embargo, en los últimos años esto sí se ha vuelto mucho más recurrente, y los equipos necesitan justamente tener más salvaguardada su espalda. Por eso se ha comenzado a jugar mucho más con carrileros, con volantes que se transforman en laterales, y que cumplen esa función y al mismo tiempo están resguardados con una línea de tres. En ese aspecto creo que Brasil, debido también a lo ingrato del puesto, y en general en el mundo, se han dejado muchos jóvenes de probar como laterales, sabiendo justamente que es difícil triunfar ahí, que la realidad es que hoy en día conviene mucho más ser extremo, y los brasileños con el talento que tienen, vamos a ser honestos, Marcelo, Daniel Alves, Roberto Carlos, probablemente si hubiesen querido podrían haber sido muy buenos extremos también, y ni siquiera ser laterales, deciden jugar allí y no tanto de lateral. Y esto ha llevado a una escasez en general, que en Brasil, sobre todo por el gran nivel que históricamente ha tenido, y la gran cantidad de laterales de calidad que también ha tenido, se nota cada vez más. Pero claro, la última parte sobre todo del video es una reflexión personal de lo que yo creo que pasa en general con los laterales en el mundo, y sobre todo lo que pasa puntualmente con Brasil, que claro, al tener históricamente tan buenos laterales, se nota, y mucho más cuando hay tan poca calidad. No mucho más para decir, me gustaría leer su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy, y nos vemos mañana en un próximo video.